Bueno, regresamos a Diálogo Abierto a través de Somos Televisión. Veo por aquí las tendencias de San Francisco de Asís. Está lloviendo en muchas partes. Por el oeste está lloviendo la famosa lluvia de San Francisco de Asís. También es tendencia Mike Pence de Estados Unidos porque cargó contra China por el aporte que está ofreciendo China a Venezuela en cuanto a materia económica. Por eso es tendencia Mike Pence. San Francisco de Asís es un momento decisivo de su juventud. San Francisco de Asís leyó el Evangelio, dice el Papa Francisco. También hoy el Evangelio te permite conocer a Jesús vivo, te abre el corazón y te cambia la vida. Es la tendencia de San Francisco de Asís. Fea Alegría dice, hoy celebramos con fea alegría a nuestro santo patrono, San Francisco de Asís. Vamos a leer la tendencia de Mike Pence porque es importante. Se siguen moviendo las políticas internacionales. Mike Pence es tendencia. Segunda tendencia. Dice, dentro de nuestro hemisferio China le ha extendido la mano al régimen de Maduro en Venezuela que está oprimiendo a su propio pueblo, dijo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Mike Pence acusa a China de proporcionar un salvavidas a Nicolás Maduro con los créditos que concede a Venezuela a cambio de crudo. Advirtió a Latinoamérica en los términos opacos de los préstamos que concede Pekín al continente. Recordemos, Daniel, que China y Rusia han sido uno de los pocos países que han tenido ese apoyo con el presidente de la República, Nicolás Maduro. En días anteriores hablaba Vladimir Putin, donde decía que se negaba una intervención a Venezuela y luego Xi Jinping entonces mencionaba este apoyo o aporte en materia económica que hará a Venezuela con el presidente Nicolás Maduro. Porque como quien dice, no le comen cuenta a Estados Unidos. Que Estados Unidos diga. Dos fuertes potencias que no le tienen miedo ni a los bloqueos ni a los... Son dos potencias que, bueno, están de la mano con Venezuela y por lo menos han ahí estado apoyando en lo que se ha podido en materia económica. Yoel Tifor, nuestro invitado en la tarde de hoy, ya llegando a la parte final, Yoel. Y bueno, nada, muy importante poder abastecer todo el sector en el Estado Lara, como decía la gobernadora, trabajar en una alianza perfecta para llevar más alimentos. Y ella dice eso, trabajar en una alianza perfecta de todos los gobiernos. Pero muy importante para abastecer, Lara, ampliar esa zona de empresas que puedan ustedes comprarle. ¿Cómo es ese movimiento? Mira, nosotros a nivel del abastecimiento, a través de la gerencia nuestra de abastecimiento, hacemos el enlace con todo el privado, todas las empresas privadas que venden rubro de la cesta básica. Tanto rubro de la cesta básica y acuérdate que el propósito también de esta empresa, de la gobernadora, es tratar de que la empresa pueda adquirir otros productos, no necesariamente tienen que ser de alimentos, para ponerlos a la disposición de distribuidoras, de privados, para que puedan llegar al pueblo de una u otra manera. Y por eso nosotros tenemos esa interacción con ellos directamente, con muchas empresas de acá del Estado Lara. Pero por eso te digo, si ustedes amplían esa zona de empresas, ¿también puede hacer que aumente la distribución? Claro, en eso estamos. Recuerda que nosotros arrancamos con un capital semilla para empezar a comprar el producto alimenticio. Y gracias a Dios, a la fecha de hoy, y al apoyo de nuestro almiranta, ese capital se ha multiplicado y nos está permitiendo a nosotros poco a poco ir adquiriendo más productos para ir llevando e ir cerrando esa brecha de atención que tenemos nosotros con las comunidades. Joel, hablabas en principio del programa que Abas Lara está comenzando con el tema alimenticio por la situación de Venezuela. ¿Qué otros planes tienen desde el abastecimiento de Lara para cubrir entonces las necesidades de la entidad? Mira, el plan, a medida del estudio que se está haciendo a nivel de Estado, vamos a ir incursionando con otros productos, como pueden ser productos de limpieza, como también está el área de las hortalizas, que no las hemos nombrado. También la gobernadora, en su propósito de apoyar al agricultor a través del FONFI, le hizo también un crédito, le dio un crédito a unos papicultores de la zona de Anzuate, del municipio Morán, donde estos agricultores cosecharon aproximadamente unas 2.700 toneladas de papas. Claro, de esas papas nosotros les compramos a ellos aproximadamente unas 100 toneladas que fueron puestas a disposición del pueblo. Y ya pagado ellos, ellos también pagaron el crédito. Se pudo ver ese apoyo y esa retroalimentación o ese flujo de caja que hubo tanto del Estado hacia el productor y del productor hacia el Estado, que se está viendo poco a poco. Pero lo que estamos buscando con esto es, al ir nosotros aumentando como capital a nuestra empresa, nosotros podemos ir adquiriendo más productos y de esta manera írselos llevando. No es tanto la ganancia, porque nosotros al ver el ganancial que tú puedes tener de un producto regulado, los productos están en un aproximado de 10-15% del ganancial que tiene bruto. De ahí tenemos que sacar costos operativos. Entonces, de verdad que es un trabajito de hormiguita, pero detallado, que yo sé que con el empeño y el esfuerzo de los trabajadores, el apoyo de nuestro gobernador, el apoyo de nuestro presidente, creo que lo vamos a ir logrando poco a poco y así ir llevándole a nuestro mercado, a nuestro Estado. Estos productos lo pasan también con los otros productos que, por lo menos en el caso de la parte automotriz, que también a través de nuestras empresas, bien sea Semalara o bien sea Trasbarca, también se está haciendo el mismo esfuerzo para que estos productos lleguen a precios regulados al mercado. Dice la gobernadora en este trabajo especial, estamos apoyando la reactivación del aparato productivo del país. El presidente Maduro está con todas sus energías para apoyar a nuestros productores y a la agroindustria. Sabemos que tenemos dificultades, es decir, no esconde que hay dificultades, y la única forma de salir adelante es juntos e ir articulando y venciendo dificultades con la ayuda de todos. Aquí en todos entra también el que vende, por ejemplo, porque si ustedes ponen la carne en un frigorífico, el frigorífico dice que no tiene, porque después la va a vender, entonces allí también entra... Una parte de apoyo y regulación. Claro, por supuesto. Sí, nosotros ahorita casualmente le vamos a ir colocando funcionarios a cada centro de distribución para que nos ayuden a velar por el cumplimiento de esas normas. Y está la comunidad, que es el mejor aliado, pues. Es el mejor... El mejor ente que nos puede a nosotros de una manera u otra hacer contraloría social de manera directa y nos puede apoyar. Porque casualmente hemos recibido denuncias, cuando vamos, verificamos, hay unas que proceden, otras que no proceden, porque no le llevamos a feliz término. Vamos a veces informando cosas sin la verdad real de lo que está aconteciendo en un centro de distribución. Bueno, muchísimas gracias. Nos acompañó Joel Tifor, presidente de Abaz Alara, en esta sección de entrevista, en diálogo abierto, a través de Somos 93.5 FM, La Romántica de Barquisimeto, y Somos Televisión. Joel. Agradecida, Joel. Gracias, igualmente. Joel Tifor. Hacemos un corte y regresamos con la parte final de nuestro programa.